Una escolta frustra el robo de vehículo de su jefe en la Ciudad de México. Esto ocurrió anoche entre la Autopista México-Toluca y la Avenida Vasco de Quiroga, en la zona de Santa Fe. El escolta se enfrentó a tiros con dos presuntos delincuentes. Uno de ellos murió y el otro escapó. El guardia personal resultó herido y fue llevado por su jefe a un hospital. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?